la cámara hola hola estamos en la casa ya sonó el despertador los monos araña que andan jodiendo desde la madrugada jodiendo desde la madrugada la mona que anda haciendo ese ruido no sé por qué y anda como bonito y ahora para nuestro cabrón rondándoles yo no sé qué andan haciendo yo no sé si es george gates o quién es george gates y y y y y